No es secreto, tú me tienes loco Me siento en el estir cuando te toco Soy un tonto y mil veces me equivoco Te quiero siempre a mi ladito como Yoko Oh, no te vayas nunca 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 Prefiero tus labios a cuarte el premio Prefiero tu boca que un número uno Cómo llega a ser tu rey Eso es un misterio, un andar de ser contigo No lo cambio por ninguno Si tú me quisiste cuando ni yo me quería Que tú me quisiste cuando ni yo me quería Yo tan teacher, tú tan princesa Diana Quiero, quiero verte brillar por siempre Yo quiero, 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 quiero Verte bailar por siempre Yeah, tú y yo por siempre Baby, tú y yo por siempre No es secreto No es secreto, tú me tienes loco Me siento en el estir cuando te toco Soy un tonto y mil veces me equivoco Te quiero siempre Te quiero siempre a mi ladito como yo Oh, no te vayas nunca 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!